No, eso sí calienta. Le dice que usted no puede concebir que una mujer llegue por sus méritos a aspirar a ser presidenta de la República. ¿Qué opina al respecto? Que respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país. Ellos querían engañar de que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba, entre los mandamás y la escogieron a ella. Tan es así, pues que ya los que se dieron cuenta están declinando. Y no sólo eso, sino se produjo una ruptura en este bloque conservador.